hasta que termine de llenarse el círculo a ver el botón izquierdo hasta que se termine el círculo venga que te estás quedando muy atrás carlos yo lo espero venga está a lo lejos se ve con nosotros dice con esto encontró un chollo mejor que ya por los paracaídas estos tíos dirá que nos devuelvan el favor de ayer del partido venga ya está con nosotros pues deberíamos de paso lutear en algún lado porque nos vamos a quedar sin nada o maletín volunteamos lo que vosotros queráis no no vamos al maletín que si de camino pillan una casilla por la miramos ya escuchar los del maletín son más duros me imagino yo aviso estos serán bandidos fáciles fáciles y me han dado tela claro pero estos dos llevan toda la semana dándole horas y horas nosotros no hemos hecho nada por eso nosotros hemos estado en un en un búnker enfrentándonos contra militares y nos entre los dos nos hicimos a 25 militares para caídas en el sur pero están muy al sur oye vamos a la misión de 23 de dos galones 1300 metros que nos pilla al sur de plataba donde estamos vamos a ir a la plataba y vamos a conseguir comida y vamos a conseguir o mira aquí tenemos chel y lo que vamos a ver y vamos a hacer vale vamos a señalar chel y long y para chel y long venga vamos para allá aquí va a besarse el ceo cuidado con esta fábrica aquí hay gente aquí tenemos al ceo que viene que viene también dentro de los hay mirados agachados agachados ya agachados un extremático prismáticos y no veis prismáticos hay enfrente en 150 estaban ahí coño y allí están en la fábrica a 120 salondra en cuidado 120 115 sí pero es que se lo tendrá lo tiene enfrente si en 120 hay más gente en 120 y más gente y 115 vale hay por lo menos dos de calabaza pero ojo que uno lleva arma larga es el plan de momento en torno a la misión no es que no lo hagamos vamos para allá hombre ya que estamos aquí matamos a esto porque se escucha la radio que me imagino que serán por los que estamos viendo no no hay nadie por aquí bueno que en el camino hay más en el camino hay otro es donde en el camino a 195 ciento 200 a 200 hay uno haciendo patrulla si os movéis en moveros dos o tres pasitos y paráis porque escuchan o es que se está muy lejos vale aquellos dos es una patrulla que se van los de 195 se van si mira yo tengo un calabaza enfrente otros dos hay dos no empezáis a disparar porque dejáis a los otros vendidos ya 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 los tengo ahí enfocado a enfrente donde estoy yo a ese a ese a sureste hay dos vale lo veo a ver en esto una cosa si empezamos a disparar van a empezar a salir y son seguramente en esta fábrica habrán de 4 a 6 por lo menos vale vamos a pillar posiciones entonces no y hay uno que el hay algo para ese otro a 105 parece uno pero vamos que puede ser lo mismo dando vuelta si yo lo veo si yo creo que son los mismos son los mismos tres lo mismo serón drag serón drag si me escucha sígueme que nos vamos a hacer que a poquito a poco poquito a poco vale venga carlos ábrete un poco a la derecha para no ser blanco fácil todos un poquito solo bien bien salón de a tú conmigo por aquí vamos a ver si llegamos al tejadillo ese rojo y ahí lo vamos a pillar por la espalda sin disparar nadie si no se cuidado que hay un lugar de disparar hasta que no estemos todos en las posiciones por favor porque dejáis a la gente en braga apuntáis con los prismáticos nada más de momento vale no no han disparado nosotros ya están disparando pues han visto no han visto venga pues luego me lo cargado no me lo puedo creer a la primera ahora no lo veo mierda hay uno que está ahí con la puta hoja me cago en todo mierda agáchate yo me he dado tío vale ha venido me acaban me acaban de dar un logro yo he matado bueno la rusa está mucho mejor que el musín de los cojones que se me iba para arriba que te caga el s85 está conecta aquí matando lo más grande el svd claro queda gente que sí 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 lo estoy viendo a ver siguen disparando este moveros en coberturas no 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 se ha ido se ha ido joder mira me ha disparado a mí corriendo allí está allí está a ver la cabeza la calabaza verdad si lo tenía yo para darle cabrón lo ha quitado le explota la calabaza y mira y el calabaza alemán está por allí está bicheando por detrás yo creo que no queda nadie más no vamos a ver a ser un draco está con de vida como estás tío que bueno y es para curarte escríbeme escríbeme en el chat hostia será otra vez y para mañana te puedes poner a andar con el tema del micrófono aquí dentro hay una lata de comida coge la y tengo una lata de comida así y unas bragas es una piña piña enlatada aquí hay munición bueno este tiene munición este tiene munición de la que usa estrategos se la busco para estrategos 10 cartuchos vale hostia yo lo que necesitaría cuando pueda otra mira msr porque me viene de puta madre me la estoy cambiando entre arma y arma hostia pero las miras es lo más chungo de con ya 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 pero que esa elástica me vale para las dos armas que tengo sé lo que hago es que la voy cambiando hombre yo te puedes ir el sitio donde pueden salirte de todas maneras no os fiéis con cuidado que pueden quedar más y mira aquí dentro de esta caseta donde estoy yo hay un contenedor pequeño que tiene municiones y pues coge si hay comida mejor mx mira no hay hay toques 556 met x met x escúchame met x es una jeringa es que te recupera toda la vida entera en roja la trinco si roja blanca de roja perfecto pero te quita alimento y vendría aquí en la arriba de pillado tres latas de comida vale pues menos mal y a ver si la necesito de la pide ya está ahora mismo dejo más cosas hay munición del 919 y del 7 de 762 25 y una jeringa la jeringa son muy necesarias o no la jeringa así que engordala me ha encontrado dos refrescos o que a la comida y un luz de luna vale voy a hacer un chaleco de campo de pillado está rota así chaleco de campo para el niño y para la niña pero dónde estás a 67 metros no venía detrás mía cabrón que te he dicho que yo tengo las cosas y te las guardo de gracia me voy a comer la piña vale ir buscando cositas de luteo vale pero no de momento como el walkie no suena se supone que no hay nadie y si se había habrán dicho estoy jol de puta lo hemos reventado voy a subirme a la fábrica yo a ver si por la escalera la fábrica ya la revisaba hay una caja que queda munición y alguna ropa se vendrá mira coge pidiate esto de comida tío la calabaza está aquí donde está la comida a no que era bebida vale pues mira a mí me viene de lujo a ver aquí hay munición de pistolas y hay una pistola también voy a hacer trapo píjate esa lata y píjate y píjate píjate esto también tío esos dos refrescos ya no hay nada más por ahí voy a voy a craftearme voy a craftearme mira tira lo que tengas que tirar que yo te lo cojo y después y que tengo muchos sitios y después y después te lo doy si yo lo que estoy cogiendo es todo para ti lo que estoy cogiendo es todo para ti y porque nosotros tenemos nosotros estamos equipados no necesitamos la ropa no la coja serón drag no olvídate de recoger ropa la ropa nunca la coja sí porque si ya lleva la ropa como mucho te va a dar cuatro huecos nada más y te van a dar por la ropa haciendo de 100 euros no te dan más interesa más de girones para curarte ya está un martillo interés a los martillos no no el dinero te lo guardo los pantalones déjalo venga el dinero te lo guardo lo que más nos interesa ahora es comida y bebida vale venga señores venga no no todavía quedan no 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 aún quedan cosas creo que sí el calabaza está arrapiñando por aquí le hemos matado todo y él llega ahora y se lleva todo hombre pero él no tiene nada conforme va vestido sí, déjalo que repite mira ahí tiene un hacha que coge el hacha que empieza a vender si el tío ha dicho tío con estos tíos tengo yo un chollo estos me limpian a mí las cosas los putos asesinos estos a mí me hacía gracia como salía corriendo cuando nos veía se asustaba el pobre tico hombre me he cogido he cogido una cosa que tiene parece que viene como en portugués pone pecas de reposizados sí por eso te dan dinero 500 pavos por cada uno estaba en las furgonetas ahí que hay medio quemada por eso te dan pasta a ver que tengo aquí yo a ver aquí tengo mira munición para mi pistola mira si seguimos ha aparecido otra vez mira en plata si no merece la pena aquí lo de allá hay cuatro cosas venga por esa dirección señores por aquí no podemos salir por aquí no podemos salir pues yo sí no está cerrada la puerta a la valla a saltar la valla dale saltar y saltar la valla vamos por aquí vamos para allá si cuando estás andándole apretas a saltar saltaballa y tapias lo que haga falta o te subes a sitios si hostia como me gusta el vs de este carlos carlos ponte enfrente y apretas saltar mientras le das avanzar las dos a la vez ponte aquí mira ponte aquí que te iba a decir además que se lo carga de un palazo si es buenísimo el musil no me gustó nada saltar es si no pero ves a la marcha adelante y salta y bueno has disparado ya con el barret como te ha ido pero agachado levantando así es espectacular corre corre para adelante normal lo que pasa es que yo prefiero normal pero el barret el barret pero no 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 aunque estés chocándote da igual la barra espaciadora la barra espaciadora sabes lo que estaría guapísimo Joel Kahn que con la barra le diera un tío y reventara le hiciera la animación de reventar pero da igual lo matas igual ya ya por eso digo que se notara ahí explotado pero a un tío que va acorazado sabes con todo lo mejor da igual lo que lleve de un tiro lo matas si un 50 milímetros para un tanque imagínate lo que haces para un coche pero cuando juntas con él se menea a poco además ¿no? muy poco y si ya llevas la mira te puedes poner tú a correr que no se te mueve el rifle venga 782 metros lo tenemos señores mucho cuidado que estos son de cuidado estos son de cuidado estos son como si son como si fueran guardaespaldas y militares profesionales vale estoy puteado porque no tengo prismáticos no sé en qué momento cuando me mataron supongo que los perdí y no no los tengo entonces no puedo apuntar bien en base en base hay otros más en la base hay bueno de esta manera apunta con el arma que amplía un poco más no amplía amplía 24 metros señores ¿cuántos? ¿cuántos? a 624 los tengo vale no te quedes atrás carlos no te quedes atrás estoy a 20 metros vuestros sí no estás a 41 a mía a mí te vas a lo más claro pues ya está no te quedas detrás estoy aquí a que José iba a seguir para atrás ¿no? yo voy detrás de ellos el can cubriéndolo 526 normalmente los del maletín van por caminos sí, sí van siguiendo una ruta hombre porque llevan zapatos de charol no ves que son pijitos sí, sí pijitos que van 6, 8 o 9 fuimos a hacernos un maletín el José y yo y estamos tirándole a los tíos y de pronto por el otro lado nos aparecen otros 6 y madre de Dios nos pusieron por el flanco la que nos dieron pero José vino que del maletín lo cargamos un par de ellos ¿no? los pudimos escapar y recoger el cuerpo de mira porque sí hostia yo me he metido por aquí por aquí por el tío tira por el agua sí he escuchado algo en la radio me ha parecido vale mira vamos ahora mismo digamos como en su paralelo y lo que lo vamos a hacer para para pillarlo por flanco por el flanco por aquí por el montículo entonces mejor ¿no? sí, sí vamos bien vamos bien por aquí por aquí ellos están en esa dirección y nosotros lo que vamos a hacer es ir más rápido que ellos para esperar los delante no sé si me entendéis sí, sí para entenderle la emboscada entonces como somos cinco dos se ponen en un grupo y tres en otro dos se ponen primero y otros tres después y los dos que están primero los dejan pasar y cuando empiecen a dispararle los tres que están delante los dos que están detrás los pillan de espalda ¿me he explicado? sí emboscada una emboscada raro eso se llama emboscada cachonda yo voy a mirar aquí a ver si hay los estamos adelantando ¿están por el camino? ¿están por el camino? ellos van ellos están ahora mismo radio 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 yo he escuchado la radio hay alguien eh, viene a tu izquierda Josevi a tu derecha perdón a tu derecha a oeste vamos a W sí lo he visto ¿SV? no W oeste W W un tío en el camino ah, bueno, pero yo ya lo he pasado hace mucho si tú estás por delante nuestra están por detrás de nosotros es un, ese es un militar con un fusil parece podemos pasar sigilo, eh podemos pasar en sigilo ir a si lo tenemos detrás, ¿no? vosotros lo tenéis detrás, a la derecha, detrás venga, yo ya he cruzado Josevi el camino yo ya estoy reuniéndome con Yolcán y con Serondrá podemos ir en sigilo el calabaza está cruzando el camino, verás se lo va a encontrar de frente si le van a pegar un castañazo ¿a quién? al calabaza que nos sigue al alemán ese o lo que sea y al alemán, no digas el calabaza que me creo que es pero el calabazo humano vamos a llamarle el calabazo humano hostia ¿quién dispara? el calabaza yo no sé ¿el calabaza está disparando? sí y se lo van a atumir si no lo salvo ese se ha venido muy arriba, eh mira, va detrás de ese hostia vamos a ayudarle vamos a echarle una mano, coño eh, vienen dos o tres, eh viene un follón vamos a echarle una mano al pobre hombre vienen tres, eh venga, pues apoye yo, coño le he dado uno, le he dado uno le he dado, le he dado, le he dado bien pero no te agaches joder es que como tengo la tecla de respiración cuando me levanto se levanta el tío hostia, que está ahí Josevi ¿dónde? delante de Josevi el tío hostia yo no sé dónde está Josevi hay cinco lo menos hostia pues venga, a por ellos a por ellos ya estamos metidos en el fregado están ahí mierda, que no puedo disparar a ver me da el sol me cago en todo que no veo mira, yo estoy a 48 me voy a cambiar de posición no vea lo que ha liado el calabazo humano este yo me estaba dando el sol en la cara y no veía ah, sí, ahora lo veo ahora lo veo coño, coño, coño que me están puliendo a mí que estoy a ahora van a por Carlos me he quedado sin munición me cago en Dios ¿dónde está esto? verá ese a ver, a ver coño me voy un poco atrás porque si no otra ha caído sí, sí, sí muerto ¿queda alguien? yo voy con la pipa a Josevi le ha salido uno delante de de mis morros sí es el que te ha advertido pero no queda nadie, ¿no? no y va con una escopeta bueno, señores los que estén heridos que se recuperen vendajes, etcétera, etcétera hay más no por nada ya es el cuarto chiringuito que nos hacemos ahí está lo tonto vale a mí me han dado un rasgo yo tengo 95 de vida vale una astilla de largo que desde el que estaba escondido desgracia me he cargado a dos ese arma es espectacular buenísimo para mí me va bien la otra ya te digo me iba muy mal pero esta si me va bien nos ha jodido es el segundo rifle pero escucha que con la S85 me iba mejor que con la Musim también no sé es que esa no me iba bien no sé por qué este tiene un casco y munición este nada este no merece ni la pena mirarlo comida necesito yo comida y el calabaza humano se ha salvado si está allí arriba es un mamón en lo alto de la colina mirándonos el tío dirá coño qué tío es más pro bueno yo me he curado lo que he podido pero tienes venda o no solo trapos me he curado con trapos normales y corrientes toma toma una venda de esta y que esta si te cura esta si te cura bien ven aquí ven aquí a ver que yo yo no sé no sé utilizar los trapos yo los tengo en el inventario como igual que sirve bien a Carlos los tienes que poner en el cinturón lo tengo que poner en la barra así vale perfecto entonces me salgo de aquí ¿dónde están? espérate espérate que te estoy dividiendo vale vale ahí lo tienes vale ese si cura bien muchas gracias a mí no me da las gracias a tu hermano somos hermanos de armas esta si ya solo empezaba por joder enseguida me ha empezado a subir venga yo cogí otra por cachondo bueno el maletín por donde va se nos está yendo vamos a hacer estar aquí que la gente la peña necesita comida necesita yo estoy aquí no se puede entrar nada de comida está cerrado acá al canto sí estar de pega sí eso también el cobertizo y lo de allí arriba a lo mejor si se está cerrado no en el cobertizo normalmente no suele haber nada voy a subir corriendo a la casa esta de aquí arriba aquí hay clavo clavo no a ver si hubiera hay una pila la pila cógela te dan bastante parte además es dura celdito tío y dura y dura y dura ahí está el conejito de la serie joder medicamentos cogerlos que los medicamentos los pagan muy bien una escopeta de cañones recortados que no vale nada más vale si están aquí te tengo campeón un cofre una lata de atún bien si alguien necesita comida yo ahora mismo yo estoy a 38 ya pues toma dónde está voy 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 ya es tuyo paso de la pistola ya la pistola bueno tú no sabes la pistola que tengo tengo la pistola de 20 balas la mejor del juego hostia y el calabaza humano el calabaza el calabaza el calabaza el calabaza el calabaza oye como nos desconectemos al calabaza al suelo al suelo está gracias la placa la voy a coger para venderla después y darle coger coger vosotros material para carlos para carlos que yo le estoy cogiendo material para la base yo estoy cogiendo material para hacer para hacer un drag vale vale pero para qué para que haga la base no para eso para que para que trinquen algo de dinero ah vale 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 yo le he dado 50 mil pavos pero a carlos no le habéis dado dinero para nada yo tengo la taquilla después le puedo dar yo es que yo le he dado yo le he dado yo le he dado a a serondrá le he dado 50 mil pavos serondrá después me la vas a tener que chupar cabrón que me tienes de esclava espero que lo hagas bien te quita los dientes postizos que sin dientes es mejor esos son los mejores serondrá que es guay que hemos hecho muy buen grupo el serondrá y yo cuando hemos ido por el blanco además es un tío que tiene calma me gusta me gusta a mí el serondrá me gusta tiene mucha calma no se pone nervioso además como no le escucho no sabe si se ha puesto nervioso no tío pero de verdad te digo una cosa yo con él claro como no me no hablo no empieza yo no sé no sé cuánto no me pongo nervioso el tío empieza a disparar yo me pongo a disparar y los dos a los suyos no sabe joder se lo andará bastante bueno pero el bautismo de fuego auténtico nadie lo ha hecho nada más que yo el can y yo enfrentándonos con un cuchillo y en pelota allí a dos calabazos y nos metimos en una misión no nos metimos en una misión de tres sin nada y le ganamos al final bueno nos metimos con la escopeta ya ahí vamos con la escopeta he encontrado una ¿dónde estás? se lo andará toma cógete esto y lo pones en el cinturón esto lo tienes que poner en el cinturón espérate el calabazo está aquí mira calabaza cógete esto hostia cogete esa venda cogete esa venda lo analgésico entonces molen mucho ¿no? sí, sí, sí he cogido una caja de analgésico que estaba por ahí también sí, sí eso 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 una cosa es sí registrar los váteres cada vez este es en el agujero exactamente yo por ejemplo este me he encontrado una venda que se la ha dado ser un drag dice Masumi si no nos da lástima del tío ese coño si cada vez que le vamos a dar algo trae hijo de puta corriendo pero es que encima va chupando todo lo que vamos por detrás tiene un hacha ha pillado un hacha y todo no, esta la tenía ya toma ha disparado tú ¿verdad? yo que le he disparado al calabaza este ya, ya, ya si te conozco como si te hubiese parido está haciendo tiras blancas con el calabazo yo sé haciendo lo mejor que sé ¿sabes? ¿sabes lo que no? sí, sí lutea hostia que con él puedo practicar el tiro a la calabaza tío no me alcance el bala que después te va a pagar así lo tienes asustado al chaval está con el hacha amenazándome claro pero es que yo puedo practicar así no hombre no lo asustes no lo asustes que lo tenemos asustado no se puede hacer daño no os podéis hacer daño ¿tú has visto? ¿tú sabes que me recuerda? ¿tú has visto en National Geographic cuando los leones atacan matan una presa y se acercan los chacales que se escuchan muy bien es un chacal ya tenemos a usted chacal el chacal el chacal el chacal tío tengo un problema me acabo me acabo de dar cuenta que la escopeta la llevo sin munición ¿cómo recalabas? ¿cómo recalabas? ¿cómo recalabas? ¿cómo recalabas? ¿cómo recalabas? ¿cacias metido en tu papel? R R aprieta R y ya está tú aprieta R y ya está es que claro yo lo tenía antes en el botón derecho que para mí es más cómodo pero claro luego no puedes apuntar claro después no puedes apuntar oye una cosa que lo sepáis si tenéis un objeto hay veces que se puede poner encima o sea hasta hacer stacks se va apilando apilando una cosa con otra muchos objetos se pueden hacer un mismo espacial es un perrillo es un chacalillo porque ya se me quita la ganada si tenéis un medicamento le podéis poner encima otro medicamento hasta X cantidad en el mismo hueco si no es comida y todo eso nos vamos a lootear vamos a hacer misión que de eso hay tiempo tío ya pero yo yo como a ver que las estamos haciendo tratemos ustedes no son misiones pero esto es porquería lo que hay ahí cuatro cosillas de mierda bueno espera a ver aquí estamos con un kilómetro nueve tenemos un paracaídas vamos a poner paracaídas venga va pero ahí hay que ir a full el paracaídas si le podemos señalar ¿no? sí venga en el paracaídas no hay que botón era para señalar el mapa el paracaídas hay que irme maricón el último sí porque te da lo más bueno y no hay enemigos así que a correr esto es como el premio la primitiva el que llegue hostia el chacal seguro que lo viene va antes y no lo coge yo no llego el primero eso está claro pero seguirme no hombre os lo daremos a vosotros depende de lo que salga yo solo digo que el chino es el que más corre el chino el cabrón no vea corre que se las pelas y creo que el chino era Josevi el chino tenía el chino que es Josevi el chino tenía un restaurante de estos chinos y cuando se enteraron de lo que daba para comer era gato ahí es donde aprendí a correr cuando se fue todo el mundo detrás de él con el rollito primavera se ponían las pilas no mira a mí cuando me llegaba me decía me decía Carlos me decía el Josevi rollito primavera y digo no yo soy más de relaciones estables yo soy de más de kiki estacionales de rodino primavera no no yo soy de yo soy de relaciones estables tiros 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 sí nosotros hacer correr ni miréis para atrás vosotros correr correr a sprint haciendo zigzag pero de dónde salen lo sabéis de dónde vienen vosotros para adelante porque hay una base militar aquí en el camino bueno de momento yo sé yo sé he hecho de conejillo porque me están disparando a mí va siempre el primero bueno ahora voy el primero pero con diferencia y además mira he conseguido que no me den ni un tiro se escucha otra vez aquí gente se escucha la radio claro hombre atrás no pero esa pinta de otros nuevos que estén por ahí no 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 son los mismos lo que pasa que nosotros hemos pasado antes o sea vienen detrás nuestra no 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 vienen bueno los disparos son aquí al lado colega ya hostia te disparan con franco y con eso era una base militar eh cuando vas corriendo es muy difícil que te ve muy oye se ha escuchado la metralladora de quién esa de quién es no sé sí pero es que sea un bot que está cerca el jodido yo sé que os saco 300 es que nos están disparando es un bot que me está disparando un bot mira y cago en todo se lo en drac ha escrito que le han matado un franco y hay un bot con una metralladora por aquí me está dando a mí pues a zigzag pero si estoy haciendo zigzag me está dando igualmente es que no sé porque tienes que hacer zigzag o más corto pero si estoy haciendo zigzag pero es que he pasado al lado de alguien que tenía metralladora se ha escuchado la metralladora al lado pero si he pasado yo contigo me he chupado yo la rafa me has dejado 41 de vida bueno pero tienes vida ¿no? yo estoy con 9 de vida yo estoy con 9 de vida bueno ¿quién tiene quién está 9 de vida? Carlos Carlos el último el que voy el último me ha disparado el recluta el recluta el recluta sí el recluta tira una granada ¿Acerondrás se la han cascado? ¿Se han matado a Serondrás? no lo sé no lo sé no, están dando están dando Serondrás y el chacal qué suerte tiene que va por ahí detrás no está y no le da a nadie tío no le da a nadie sí yo solo sé que estoy a 260 ya hostia Serondrás lo han dado ¿eh? se llamaba una función virtual mientras la aplicación estaba juntándose vale Serondrás que está yendo a recuperar su cuerpo a recuperar su cuerpo sí que vaya que vaya Serondrás sigilo señores se me ha caído el juego ahora entro otra vez vale no me digas yo ya estoy viendo el humo yo ya veo el humo más graseado más graseado yo ya veo el humo ¿a dónde? ¿a qué dirección? coño ¿no me ves a mí? sí no sí sí pues la misma pero el humo yo no veo el humo a no pues yo ya estoy en el cofre a ver a ver qué me sale de premio hostia pero estás a un kilómetro mío colega claro yo no sé lo que tú haces macho pero yo me he ido huyendo de los disparos pero yo juraría que estaba siguiendo y estoy y estaba con semana no puede ser no puede ser si estoy a 30 metros tuyos yo te he seguido a ti vale yo ya no estoy en el juego ah pues se te ha quedado el personaje aquí coño claro porque yo llevo ya un rato fuera del juego pero es que a mí me sigue apareciendo el personaje yo voy detrás de él bueno porque soy muy persistente hostia se ha quedado ahí Joel Kahn se ha quedado ahí corriendo cabales acabo de conseguir y yo persiguiendo a Joel Kahn y Joel Kahn está muerto es un fantasma tío no no estoy muerto que me ha creciado el juego bueno pero se te ha quedado el personaje corriendo claro porque lo tengo enseñado coño y yo corriendo detrás de él es un fantasma hasta que yo no le diga alto no para joder escucha me ha salido la escopeta de 7 tiros la mejor del juego hostia que buena una bocacha una G36 así que aquí se queda el Akamot y un Akamot una granada la cojo esos Akamot que los coja uno que lo coja Carlos y otro que lo coja claro el Akamot es mejor que el otro que lleva que dejen la escopeta y que cojan los Akamot aunque si no con los Akashu yo no puedo coger nada más pero que cojan los dos Akamot yo no puedo coger nada más a mí me han salido dos de las mejores armas del juego joder que buena la mejor escopeta y la mejor ametralladora pesada o no ametralladora pesada eh subfusil pesado ah el problema es que a ver 5.56 45 hostia que suerte tengo munición tú le dígame me ha llevado yo el Khan al infierno tío yo siguiendo y era un fantasma no era el bancho vale me ha salido pero estáis viniendo hacia mí si ya estoy a 90 metros serón draco o serón draco estaba cogiendo los cuerpos vale carlos igual le está cogiendo también el cuerpo los dos si que lo han matado claro yo voy a ir por el cuerpo pero estoy lejos estoy a 900 metros y me están disparando pero esto que es ah no me van a matar otra vez cuando la vida es un mundo difícil es un mundo difícil tú lo has dicho mira mira que arma más guapa chaval y encima decorada y todo mira ah si si esa cual es ah hostia la escopeta cachonda mira que escopeta la que lleva el ejército americano la ves si que guapa y mira el el g36 el que usa el ejército español ahora pero este es el pesado y el de que ha ven 200 balas en el cargador ese 100 balas en el cargador el el que está por encima del que ya tenemos ¿no? el que el que me había dado el el pro se lo puedo dar a alguien el que tengo en durar la vida yo estoy reapareciendo otra vez la boca la bocacha que me ha salido es del MR35 se la ha puesto como la que yo he pillado un par de ellas ¿me vale para mí la bocacha esa? no esas bocachas son para el M16 para el subfusil ligero creo MR35 no para el MR también para decir tiros también vale porque yo esa la tengo puesta chicos una cosa mira acabo de reaparecer he reaparecido en el pueblo ese que se llama Lazurni estoy muy lejos de mi cuerpo y muy cerca a vuestro ¿qué hago? voy con vosotros al cuerpo al cuerpo claro si no pierdes todo no pero escucha que vale más esta arma que todo lo que llevaba en el cuerpo es verdad vente para donde está Josevi sí y tiene el Akamu además en el suelo también el Akamu a un kilómetro y medio y vosotros estáis a 400 metros vente para acá que el arma esa hostia que se desaparece a ver y equipo hay más equipo en la base después equipa y se tendrá que vaya también para allá para coger otra Kamu eso digo que como luego en la base hay equipo otra vez Vindicare estás por ahí hostia que hay que hablar de al chat si no gente se aburre y se van Serondra cógete el Akamut que está en el suelo o los dos es que no sé si está Vindicare que me había dicho estamos en PV si estamos en PV ahora mismo hasta que no practiquemos un poco más con todo suéltate la escopeta y cógete el otro Akamut para luego dárselo a Carlos porque esas armas son muy buenas es la mejor Ak que hay vale Ángel es que como estáis muy callaicos no sé yo si estáis o no esa si le acoplas un punto rojo que te salga matas la leche de bien claro es que aquí el único que ve el chat es el estrategor ¿no? es que lo suyo es que juguéis o en el móvil os ponéis el chat pero sin voz y leéis hay que interactuar con la gente si no no tiene gracia es que no estamos jugando en realidad no estamos jugando solos nosotros estamos con la gente entonces si pasamos de ellos no tiene ningún sentido que haga un directo la Machumi dice pobrecillo el calabaza ese pero es listo el joío dice no da pena el calabaza lleno se ve dice el calabaza lleno se ve que se va que lo hemos despistado Machumi lo hemos dejado en la esquina de preciado a la derecha ahí le hemos dado a este modo al esquive hostia no se ve ya ¿no? ya estoy aquí estás aquí a ver que te dé coger aquí aquí tienes la escopeta o que te dé ser on drag una camote y vuelva a coger la escopeta que llevaba cojo la escopeta aquí puedo coger pero ahora no tengo nada ni mochila ni nada tengo una mochililla aquí bueno pero en el campamento tendremos cosas y te podemos dar cosas mira aquí hay una cosa que tenéis que tener claro nada es nuestro lo que nos da el juego el fuego nos lo quita y después lo volvimos a conseguir si te digo yo lo que he perdido y de la manera mira Estratego ¿sabes lo que me pasó? que me agarré un rebote que casi dejo de jugar lo que me has dicho del servidor es que te caíste y se te perdió no sé qué ¿no? y no podía coger las cosas y yo ahí en el cuerpo la gente y no me dejaba y tuve que dejarlo tirado y no pude cogerlas es que esto está en beta en realidad todavía así que sí, sí pues las mejor armas las tres mejores armas más caras del juego ahí tienes en el suelo Carlos ahí tienes el suelo oye yo lo que pasa que ahora al haberme ido al haberme ido no no tengo cógelos ah dice en grupo ¿no? espera yo tengo munición de esa de la camot venir aquí conmigo y os doy una caja por aquí oye pues escucharme hacer favos mañana practicar antes escúchame mañana practicar antes y poneros los del chat sin voz que se vea tenemos que interactuar con la gente si no vale coger una coger una coger una y Carlos me diga otra a mí yo solo puedo coger una porque solo tengo el hueco de los pantalones nada que te decía Vendikare que me habías preguntado de que si estamos todavía en PV hasta que no hagamos el grupillo más cohesionado no nos podemos meter en PVP aquí vamos a practicar la escuadra vale cógete la munición porque el arma si los matan huyendo los han matado huyendo imagínate mañana además va a entrar Yugarville y Masumi tenemos que cohesioner el grupo pero tú que llevas ahí ahora mismo mira tengo nada más que los pantalones deportivos que tienen dos huecos y he cogido las dos municiones y en el suelo está el buff que no lo puedo coger hasta que no tengo más a ver ¿tienes alguno puesto? ¿algún buff puesto? sí, sí, claro tengo uno vale vale entiendo solo te puedes poner una prenda de ropa en su posición para si hay algo mejor tienes que tirarlo y recogerlo lo coger el otro sí pero tranquilo que ahora prendas de ropa y eso mira mira te está echando ahí gracias chaleco de campo y la chaqueta vale entonces ahora si puedo meter más cosas claro ya creo que os estoy viendo ah hostia yo tengo aquí espérate a chaleco de campo tengo yo otro ya te anda uno ¿no? tengo yo uno aquí tengo yo otro ahí de reserva venga por lo menos ahora tenéis 100 balas de cada acordaros de ponerla tiro a tiro porque ese es el mejor que el sube ese es el mejor ese acá es el mejor acá que hay en la cama no vale y tiene más precisión y tiene más potencia porque de gasta munición de 762 en vez de 555 mata más mata más es que vindicar en los npc aquí son la hostia de delito ya lo he dicho de josé viante te flanquean te tienen buena puntería van a por ti es que no son no son tontos y esta quien es este pro este soy yo ah vale quien me invita alguien me invite enviada ya le he dado ya te la he enviado ya si le hemos dado todo no se cual le llegará me han llegado todos a ver que me de uno nada más porque es que a ver el jugador josevi le estoy dando f5 y nada no a ver voy a invitar creo que el que tiene que invitar soy yo a ver hombre no porque entonces nos dividimos ah vale venga yo te he enviado enviado a ver ya está ahora venga es que me habéis invitado todo de tirón y os lo agradezco eso es que soy de no porque me quieren bueno lo de los escuchar lo de los paracaídas ya lo sabéis que no hay enemigos en donde está el paracaídas y que es al sprint y que os da de las cosas mejores o sea si el mapa veis a menos de 2 kilómetros un paracaídas de esos echando hostias a por él oye tenemos una misión fácil a 675 metros ¿lo veis? sí por ello es lo que nos pilla más cerca vale señores como sigamos así vamos a limpiar el mapa venga vamos a limpiar hostia venga venga limpia dos veces ¿no? oye José bien se llame la escopeta la escopeta oye a 600 metros tenemos una misión esa la que habéis dicho ¿no? a la izquierda abajo de Mayak mira pero ese es el que ha escogido ya lo teníamos nosotros este no este es el n4 ¿eh? la escopeta n4 no digo el fusil de asalto que tienes detrás sí el G36 el que me ha dado el pro el pro aquel que me lo había regalado mira vamos a la por la misión venga señores vamos a por la misión a ver ¿dónde está? vale allá a 600 metros ¿la de 600 metros? sí es la que está más cerca y es fácil sí venga a por ella venga por ella que es un poco y cobarde esta la podemos sacar fácil venga además ahora ya ya habéis practicado combate ya ves tú lo que me ha servido practicar para que me maten dos veces pues bueno ya verás tú que cuando esté hasta la polla de que te maten como espabilas ya no te matas más no queda otra tranquilo a mí me mataron tres o cuatro veces antes de que me enteré de que iba la copla es que es normal es que encima no van adaptativos que te encuentras primero una zona de más fácil la otra más es que aquí directamente te encuentras con uno que son pro los NPC hostia creo que estamos que vamos al faro el del otro día el del otro día si hostia esos son durillos está cerca del agua está cerca del agua así que si puede ser el faro si no está allí lo estoy viendo el faro te acuerdas lo que se nos está haciendo de noche como la otra vez como la otra vez pues no lo del faro la del faro que hicimos fue en el norte este es el faro del sur será un clon será igual o sea aquí aquí va a ser durillo el combate aquí tenemos que abrirnos bien en distintos posiciones a ver si los podemos desde distintos lados sí bueno ya 3 3 y 2 a otro y los 3 empiezan y cuando se vayan a por los 3 que son 3 tíos y pueden hacer más frente los otros 2 por la espalda empiezan pom 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 que me voy a poner un trapo de esto ¿dónde tengo a Serondra? ¿a 160 metros Serondra? me cago la leche Serondra ¿estás cagado o qué? Serondra que estás muy represado ¿o no? que va va delante tuya va delante de nosotros tío va lo primero joder tío que asesino macho ¿dónde estás tú? ¿y Jordán dónde está? que es el que no veo yo estoy por aquí y por la playa para entrarle por el otro lado ah vale ya te veo yo sé que me quedo y avisar cuando se oiga que yo no lo tengo como no fui a por mi cuerpo no tengo walkie pégate a alguien que lo tenga pégate a alguien que lo tenga señor Can que estoy cerca estoy cerca vale pues venga viste conmigo vale buscaros rocas y sitios para protegeros venga está todavía 177 metros ya ya pero ir tú pégate a mi lado vale acercaros acercaros tus coberturas espera porque ya veo gente ya ya estamos ya se ve mira yo estoy en la roca venga buena posición están en un alto los cabrones eh Carlos pégate a mí como si fueras un grano en mi culo saca el arma y ve preparado ya eh literalmente en tu culo vale perfecto pues apuértete un poquillo que he comido fabada y la cosa está delicada y te va a soltar tu finillo vale ser on drag tiene buena posición tengo uno a tiro espérate ya ya voy a disparar estoy mirando nada más estoy mirando nada más estoy mirando nada más yo me voy a colocar aquí yo hago como los francotiradores te dicen que están en posición y que lo tienen a tiro otra cosa es disparar sí las armas tiro a tiro ya tengo puesta tiro el tío se ha ido al cobertizo o algo es tener cuidado que se ha movido y se ha ido ah no está allí el calabaza ese acuérdate que hay lo menos 6 o 7 si sigue avanzando te va a ver lo tienes estoy tirando ahora para abajo estoy tirando yo lo tengo enfrente a ese que se ve ahora se ha escondido no sé si ha visto alguien se ha ido corriendo de repente voy a intentar que Carlos y yo nos pongamos detrás de la de la del granito ese de allá arriba ¿no? vale a ver estoy intentando llegar ahí uno delante de la o sea a la izquierda de la caseta hay uno debajo de un poste de la luz a ese le voy a disparar yo bueno y el que quiera también sí ojo otro a la derecha a la derecha del faro venga vente conmigo aquí ahora de noche no sé con carajo hay dos hay dos debajo del poste vale estáis viendo la caseta esta no el cobertizo hay uno de guardia delante vuestra en el cobertizo se baja hacia el carro vale vale pero aquí es donde estamos no nos ven cuando queráis empezar el salseo vale espérate espérate que me posicione ostia se está haciendo de noche copón claro es que va a ser más difícil si nos retiramos la termina si yo no me una mierda ya de drogo bueno pero ellos están en la colina entonces les vemos la silueta vale pues yo he dejado de verlo agachate agachate carlos ahí se ha puesto a dormir el tío ostia con los prismáticos los veo muy bien pero no no carlos no avance no avance estoy en la quinilla ahí viendo bien aquí yo no voy a la hora tío no es un carajo yo voto por abortar o esperamos a que se haga desde aquí no vale claro yo nos bajamos por bajo a la playa espérate la luna la luna tiene pinta de salir rápido de todas maneras con la luna si podemos está allí ya se empieza a ver la luz de la luna si con la luna si podemos darle bueno pues nosotros no esperamos aquí no los van a ver porque por aquí no pasea oye yo me imagino si lo hacen bien no deberían de vernos ellos con la oscuridad el puerto cobertizo de enfrente tú ponte mirando para la derecha yo para la izquierda el que aparezca la sombra que aparezca tú le tires ya sea san pedro jesús que viene en la agua vale para cerca es mejor la otra escopeta la escopeta es mejor mira la luna está de nuestra espalda los podemos ver bien ahora si se ve me voy con vosotros yolcán sabes por qué porque me ha acordado que tengo la pipa silenciada así es la verdad ha llegado voy hacia vosotros pero un poco central un poco más yo desde aquí lo pasa y no veo a nadie en la colina estoy en la vaguada necesito Serondra está mejor allí arriba es que tienes que irte con Serondra yo me estoy moviendo a una cobertura que hay aquí central estamos si nos tienes que ver mira yo tengo yo tengo a Carlos a tres metros y yo os tengo a 60 a 69 me voy acercando me acaban de ver si me acaban de ver ha batido con la pipa uno uno ha caído vale me disparan vale me disparan eh van a intentar flanquearme en el faro vienen dos por el faro coño que me han dado copón vale me han matado oye nos están flanqueando o algo porque hostia me matan vale voy a salir en mayac joder oye yo estoy huyendo eh estoy a uno de vida tío no sé ni como me han dado de tan lejos me han tenido que flanquear imposible de tan lejos tío y a oscura mierda estaban aquí están aquí me han matado están aquí tío nos han rodeado claro que te esperabas oye pero si es que están muy lejos está aquí bien 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 Carlos bien bien ah me han matado me han matado pero me he cargado un tío a dos no sé es que hostia es que estaban detrás nuestra tío son muy inteligentes tío claro ya lo he dicho yo que son muy listos pero mucho eh Carlos acuérdate de tirar me han matado me han matado me han matado te lo he dicho que es que estaban detrás nuestra nosotros estamos ahí acechándolos y ellos nos han rodeado mientras madre mía eh Carlos acuérdate de tirar la ropa antes de coger tu cuerpo si si voy en pelotas no te preocupes oye están aquí disparando todavía la peña porque están en ser un draft vivo hostia y el calabazo está ahí me va a ver me voy a tener que retirar está disparando a mí si tiene poca vida no se me han matado voy con el cuerpo pelado y están ahí enfrente